Hola, muy buenas. Aquí estamos en Cocina con Luis. Hoy voy a prepararles una ensalada caprese. Os aseguro que no os ocupará más de 10 minutos y estará muy rica. Así que para elaborarla, vamos a ver los ingredientes. Un tomate grande. Mozzarella fresca. Pesto de albahaca. Reducción de vinagre de Módena. Y un poquito de sal. Empezaremos con nuestro tomate. Lo primero es hacerle una base para poder trabajar con él. Así que no mucho, pero más que nada para que se ponga plano. Una vez que esté plano y no se mueva, lo que haremos es lo siguiente. Haremos rodajas, pero que no llegue hasta el fondo. Es decir, que esté cortado, pero no del todo. Así, sucesivamente todo el tomate. Procederemos a cortar la mozzarella. Haremos rebanadas las rodajas de mozzarella. Cuando estén colocadas todas las rodajas de mozzarella, pasaremos a emplatar. Lo primero que haremos para emplatar será coger nuestro pesto y hacer una silueta en el plano. una hojita de albahaca. Este sería nuestro plato. Como habéis comprobado, es un plato muy, muy sencillo, pero que les puede solucionar mucho e incluso hacérselo a vuestras amistades cuando os visiten. Es un plato que está muy rico, os lo aconsejo. Espero que le den a me gusta y que compartan, pues me ayudará mucho. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por ver el video!